¡Viva México! Mi niña, tú me tienes loco Me llevas, me elevas al cielo y me atrapas Tu imagen noche y día dando vueltas por mi mente Te tengo presente, aferrada mi alma Los Papis ¡Viva México! Mi niña, tú me tienes loco Me llevas, me elevas al cielo y me atrapas Tu imagen noche y día dando vueltas por mi mente Te tengo presente, aferrada mi alma Mi niña, tú me tienes loco Me llevas, me elevas al cielo y me atrapas Tu imagen noche y día dando vueltas en mi mente Te tengo presente, aferrada mi alma Yo te entregué mi amor En tus manos, en tus manos Tus besos guardaré Donde quieras, donde quieras Donde quieras, donde quieras Mi vida abrázame En tus ojos puedo ver Que ya estamos juntos Yo te entregué mi amor Yo te entregué mi amor En tus manos, en tus manos Tus besos guardaré Donde quieras, donde quieras Donde quieras, donde quieras Donde quieras, donde quieras Mi vida abrázame En tus ojos puedo ver Que ya estamos juntos Mi niña, tú me tienes loco Me llevas, me elevas al cielo Y me atrapas Mi imagen noche y día dando vueltas en mi mente Te tengo presente, aferrada mi alma Yo te entregué mi amor En tus manos, en tus manos Tus besos guardaré Donde quieras, donde quieras Mi vida abrázame En tus ojos puedo ver En tus ojos puedo ver Que ya estamos juntos En tus ojos puedo ver En tus manos, en tus manos En tus manos, en tus manos Tus besos guardaré Donde quieras, donde quieras Mi vida abrázame Mi vida abrázame En tus ojos puedo ver En tus ojos puedo ver Que ya estamos juntos En tus ojos Mi niña, tú me tienes loco Yo te entrego mi amor En tus ojos puedo ver En tus ojos, en tus ojos, en tus ojos, en tus ojos